Hoy es 99.7, llega el rap en la cabina de 99.7, New Kent Thurston, NC Hammer, 1992. Tuvieron un dueto ahí, una rivalidad entre NC Hammer y Vanilla Ice, Ice Ice Baby y New Kent Thurston, se coletaron en las listas de popularidad del Billboard en 1990. El rap sin duda alguna marcó la década de los 90. NC Hammer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!